Una empresa farmacéutica pagará los estudios de colombianos que quieran especializarse en medicina y tecnología. Los aspirantes necesitan alemán y gastos de sostenimiento. Las personas que ya tienen cupos en universidades de Alemania para adelantar sus estudios profesionales o carreras técnicas pueden inscribirse en la página www.bayer-foundation.com para postularse a las becas que está entregando la compañía Bayer. Para estudiantes que están trabajando y que tienen un proyecto dentro de las ciencias de la vida como medicina, como agronomía, como biología, como química, bioquímica, biología molecular, bioinformática, que ahora además todos estos temas de tecnologías de innovación están interesantes. Un país como Alemania es un país donde esa investigación es de punta. El principal requisito que se exige para la entrega de las becas es que los estudiantes tengan claro cuánto necesitan para sus gastos durante sus estudios en Alemania. Les van a pedir que digan cuánto dinero necesitan para el estudio, cuánto necesitan para la alimentación, para el hospedaje, para pagar todo lo que significa vivir en otro país. La funcionaria agregó que el próximo semestre tendrán disponibles nuevas becas para estudios en Alemania.